Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Nadie está comparando a nadie. Es el punto de vista del interlocutor. A mí en participar me gustó la temporada 1 y 3, más fresca, con el nivel de drama y sin tanto trauma y llanto. Pienso que cada quien hace con su carrera lo que quiere y quiere en el futuro se verá si la posición fue buena o mala. Sin embargo, a diferencia de los rating y dándola oportunidad a Nanuka que no reemplazo a nadie. Porque a nadie la votaron del trabajo. Si la se fue por situaciones que se respetan. A mí no me gustó su salida sin terminar los capítulos, pero sus razones tendrá. Me gustó mucho esta temporada 3. El trama cambió sin dejar de lado un punto álgido en la relación de Yusuf y Yaman. Se vio la transición del dolor de Yaman por su esposa fallecida y como Yusuf le afectó todo esto entre su vida, como en su escuela. Como Nana que viene por venganza nunca se vengo. Más bien siempre lo salvo y esperemos ver cómo termina la temporada. Yo deseo mucho trabajo para todos, que a todos les vaya muy bien. Y yo como fans de Manet seguiré viéndola hasta el final. Compartimos con ustedes el comentario de María Virginia Rieta. Como puede ver, tenemos amigos que aman la serie y están esperando la próxima temporada. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.